Vamos entonces a la tercera sección de la sección de segunda de ajuste de colomógono 2.000. ¿De qué se trata este test? Se trata de dar una muestra de datos y bajo la hipótesis de que esa muestra proviene de una cierta distribución de probabilidad conocida, este acto efectivamente esos datos corresponden a esa distribución. Este es un test de ajuste de variables anteriores continuos que compara entonces la distribución de la probabilidad de la muestra con una distribución conocida F0. Supongamos que tenemos una muestra de variable anteriores X1-Xn de una distribución desconocida P, la hipótesis nula es H0, la ley C tiene como distribución de probabilidad acumulada F0. Si la hipótesis H0 es correcta, la función de distribución elincívica de nuestros datos debería ser cercana a ese sector. ¿Cuál es la distribución empírica? Es la función, cierto, a pasos que toma el valor 0 si X es menor que el primer estadístico de orden y sobre N si X está entre X del estadístico de orden Y y Y más 1, 1 si X es mayor o igual que el estadístico de orden N, o sea, el mayor elemento de la muestra. En otras palabras, la distribución empírica devuelve la proporción de elementos de la muestra que son inferiores o iguales a X. Dicho esto, entonces, para hacer el test, se describe lo que se denomina la distancia de colmódromo de círculo, que es una distancia, cierto, es la distancia de la norma uniforme entre dos funciones de distribución. Para calcularla, entonces, se calculan las diferencias entre la distribución empírica y la distribución conocida, sobre la cual estamos hablando, es de cero. Pero, como da ciertas características de la distribución empírica, entonces, basta con hacer las diferencias en los puntos en donde hay un cambio en la distribución empírica, que son los estadísticos de orden, los X sub i. Por lo tanto, se compara, entonces, el valor de la distribución teórica en el estadístico X sub i y se la compara con el valor de la empírica, que es i sobre n, y con el valor anterior, que es i menos 1 sobre n, porque ese es el punto en donde se acercan. Entonces, la distancia entre las dos distribuciones va a ser el máximo entre los elementos de la muestra de estas diferencias. Una de las propiedades interesantes de este estadístico es que, dado que es el sub cero de X i, por definición de distribución de probabilidad acumulada, con variadas aleatorias uniformes 0-1, entonces, la distribución de este estadístico no depende del sub cero, es genérico. Sin embargo, su expresión explícita no es simple, sino generalmente se calcula de manera numérica. Incluso existe una aproximación que nos dice que bajo H0, o sea, si los datos provienen de H0, la probabilidad de que la distancia raíz de n por la distancia sea menor o igual que t se puede aproximar por una serie. Esta serie, además, converge rápidamente. Entonces, si estamos pensando en un T mayor o igual que 0.56, la suma de los tres términos términos de esta serie le entrega un valor para el P-value con suficiente aproximación, un error inferior a 10 a la menos 4. Si la hipótesis de H0 es falsa, esta distancia tiende al infinito cuando aumentamos el tamaño de la muestra. Este es un test unilateral, es decir, se rechaza a cero, pero los valores estadísticos son muy grandes. Y por ejemplo, si la distancia de Kolmogorov-Smino para una determinada muestra de tamaño mil respecto de una función teórica de F0, tomar el valor 0.0 para un piciente, al calcular el estadístico, dentro de Kolmogorov-Smino, o sea, la raíz de n por esa distancia, le tiene un valor de 1.486. Y por lo tanto, podemos buscar la aproximación para la distribución del estadístico y entonces el P-value, o sea, la probabilidad de que el estadístico sea mayor o igual que ese T, se puede escribir como esa suma hasta el término T y eso es 0.0241. De acuerdo a lo cual, ¿cierto?, estaríamos aceptando o no rechazando la hipótesis de H0 en este caso. El test de Kolmogorov-Smino se puede estudiar para comparar la función de distribución empírica de dos muestras y permite entonces probar la hipótesis de que ambas muestras provengan de la misma ley o no. Otro tema importante es que si no se conocen los parámetros de la distribución teórica, se puede utilizar los estimadores de máxima veros de minitud, pero en ese caso la potencia del test disminuye, es decir, la probabilidad de que la hipótesis nula sea rechazada cuando la hipótesis alternativa es verdadera disminuye. Por esto terminamos la sesión y en el laboratorio haremos algunos ejemplos prácticos. Gracias. 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 Gracias.